El estado de Guanajuato es uno de los sitios turísticos emblemáticos de la República Mexicana. Su ciudad capital es el punto de salida de la ruta histórica y cultural que da origen al México independiente. Asimismo, la historia de la región tiene su génesis en una fusión de culturas, de lugares mágicos e históricos que son un orgullo para los mexicanos. Guanajuato es reconocido por ser tierra productora de vinos, especialmente en los alrededores de San Miguel de Allende, emblemática joya del estado que ha sido reconocida como la ciudad más bella del mundo por parte de la revista Condé Nast Traveler. Los viñedos Santísima Trinidad, a tan solo 15 minutos de San Miguel de Allende, cuentan con una hermosa vista panorámica de campos de lavanda, olivos y, por supuesto, los viñedos, en donde se ofrece una experiencia única para disfrutar y aprender sobre la producción y cata de vinos. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.